bueno amigos así es como presentamos este proyecto uno de los mejores que hemos tenido no el único no el primero ni el último pero si uno de los mejores ya que pues en realidad se trabajó la mayoría de cosas premium verdad lo que es pintura la calidad de cada uno de los detalles que tiene son cositas que a veces uno no se percata digamos esas letritas es un decir verdad la combinación por ejemplo de cuidar del detalle de lo rojo con el bordado del tapizado con estas letras que llevan los estribos que son totalmente de metal van atornillados pintar lo que son los candaditos de estos de estos 22 r la orillita roja que tiene digamos cada una de las neblineras son cositas son cosas pequeñas el bordado del tapizado hemos decidido combinarlo con gris negro y rojo si se dan cuenta cada uno de los detalles cuenta con esa combinación decidimos dejarlo casi que totalmente negro totalmente negro son cositas que le hemos combinado como son las letras el trd vean nada más la calidad de este bumper que nosotros la verdad es que en el área donde estamos de guatemala es el único lugar donde hemos visto que nosotros hemos nosotros hemos tratado de de mejorar la calidad de todos esos proyectos de 22 r porque porque vale la pena mi amigo cada uno de los detalles vean nada más son cosas que a veces no mencionamos en los tick tocks o en los vídeos cortos por corto por cuestión de tiempo quizá vean nada más el perlado no sé si se alcanzará a ver pero vean nada más como como es que se mueve esa perla es perla multicolor una perla grande lo que es el pasamanos cuenta con una orilla en toda la palangana para protegerla al momento de digamos subir bultos aquí sabemos de que es un área agrícola una un área donde la gente trabaja muchos granos básicos y pues ahí es donde nosotros vamos no sólo es para gente trabajadora sino para gente que de verdad es amante de lo que es toyota son cosas pequeñas como por ejemplo el cómo se llama esto el spoiler esta es una modificación que nosotros hemos hecho lo hemos visto pero sólo en fibra de carbono y esta vez decidimos hacerlo de puro metal y si nos percatamos el spoiler de un 22 se reviene un poco la lámina viene un poco delgada nosotros hemos mejorado esto porque porque es de pura lámina gruesa vean nada más escuche no sé si no sé si se va a llegar a percatar de estos pero son detalles pequeños y mínimos que quizá en conjunto forman parte de este gran proyecto los silvines led y le forramos esto por el tal de de combinarlo siempre con negro verdad que hemos eso es lo que hemos tratado de hacer lo que es la persiana negra los retrovisores han sido cambiados se le han puesto un poco más grandes y son negros totalmente lo que son las burbujas estas burbujas son nosotros le decimos las originales por ser bien talladitas hay unas que vienen hay unas que vienen así más anchas pero no a nosotros no nos gusta porque se ven como cachetonas podríamos decir entonces son cositas que nosotros vemos amigos toyoteros y la verdad es que es es un es de mencionar muchas cosas como por ejemplo trabajamos de lo que es el chasis una restauración en lo que es el motor esta cosa esta plaquita que nosotros le hemos añadido esto jamás se le va a caer tiene una plancha totalmente adaptada lo que le decimos combinar como les digo con este color gris y rojo lo que es la franja los aros amigos hay muchas cosas que mencionar si usted está interesado nosotros somos autoservicios quinillo el personaje que he creado para llegar a si ustedes es toyotero guate y pues si usted está interesado búsquenos en cualquier plataforma como autoservicios quinillo nosotros somos autoservicios quinillo somos de coban alta verapaz guatemala representando a la gente guatemalteca y nosotros somos pues una gran empresa que forma un gran equipo que llevamos años especializándonos en lo que es toyota lo que son detalles como vean nada más un retrovisor con cámara lo que es la pantalla lo que es la palanca son cositas son detalles mínimos y vean nada más este switch que le hemos instalado también para las neblineras vean nada más no son sólo de adorno pero le dan un toque le dan una agresividad a todo este proyecto y la verdad es que estamos contentísimos de presentárselos así amigos toyoteros la verdad es que son muchas cosas que mencionar pero si usted está interesado búsquenos en cualquier plataforma más que todo en google ahí aparece nuestro número de teléfono nuestra ubicación exacta aparecen cada uno de los detalles fotos de nuestras instalaciones y pues en realidad estamos muy contentos por dar finalizado este proyecto agradecemos a cada uno de los seguidores que seguramente hay unos que vienen de tick tock hay otros que vienen de facebook pero este es el primer vídeo que hago mostrando uno de nuestros de nuestros proyectos acá en youtube de verdad gracias a cada uno de nuestros seguidores empezamos en esta nueva plataforma y damos gracias en primer lugar a dios y a cada uno de ustedes amigos toyoteros y recuerden nos vemos la próxima con un proyectazo nos vemos la próxima con un toyota más y Gracias por ver el video.